Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. La cantante Riana ha dicho que el príncipe William es el anticristo, que ella se pudo dar cuenta de que él siempre está cuidado y seguido por dos entidades demoníacas y será el futuro rey de un gobierno mundial promovido por los Illuminati. Ha explicado que la primera vez que conoció a William había un demonio que comía un cordero detrás de él. Riana dijo que todo el mundo está hablando de él y que el papel de William como rey es un secreto abierto entre la élite Illuminati. En el 2004, la prensa asociada controlada por los Rothschild publicó una fotografía mostrando al príncipe Guillermo posando con un cordero como Jesucristo que la Biblia llama el Cordero de Dios. Para el observador no consciente, la foto es perfectamente inocente, pero para los iniciados familiarizados con la fragmasonería y el libro de la revelación, el príncipe Guillermo se identificará en la foto como el anticristo. El anticristo ha sido descrito en el arte y la literatura como un guapo y encantador, un maestro de mentiras y engaños. Los fragmasones lo llaman el Baphomet o cabra de Méndez. ¿Por qué está el príncipe William sosteniendo una pezuña trasera del cordero en la fotografía? Según Riana, era una comunicación secreta de la familia real británica en nombre del nuevo orden mundial anunciado la ascensión del príncipe William al papel de rey Illuminati. El príncipe William era la opción obvia para el papel como el hijo mayor de la princesa Diana que fue sacrificado en un ritual de sangre Illuminati. William ha sido preparado para el papel desde el nacimiento y permanece bajo el control de la casa Rothschild. Realmente es una posición política más que religiosa, dice Riana, explicando que el papel de William como rey del gobierno mundial será dado a conocer a la humanidad después de un desastre global que nos reunirá a todos juntos. Por cierto, ese desastre podría ser el megaterremoto conocido como el Big One, pero ¿realmente el príncipe William es el verdadero anticristo o suelo es un títere más para desviar la atención del verdadero anticristo? Pues bien, hay que recordar que Riana es una Illuminati y la élite le pudo ordenar que diera esta falsa noticia para distraer del verdadero anticristo, ya que no se puede saber quién es el verdadero, pues el anticristo surgirá de la nada de la noche a la mañana, así que me parece que esto es una trampa. Si te gustó el video dale like y compártelo con todos tus amigos para que lo puedan ver y suscríbete a este canal.